Nuestra tierra es el refugio, nuestra madre natural El abrazo que nos llena de la fuerza más vital Nos habla la madre tierra con la lluvia, el viento, el mar Cada cosa tiene un tiempo, un motivo y un lugar Nos provee nuestra madre de cuatro esencial Todo llega cuando bebe y también todo se va Nada pasa por ventura, nada es casualidad Somos parte de este todo, todos somos la tierra Por eso si nos cuidamos, cuidamos a los demás Y cuidamos nuestra tierra que nos ama de verdad Si ponemos con conciencia cada cosa en su lugar Devortemos al planeta en amor Lo que nos da Vamos a devolver cada cosa a su lugar Y a darle nueva vida a lo que no usas más Vamos a reciclar y dar oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!